Con el oficio de Centro Turístico Descanso de la Pantera Negra Y en este momento me encerrarán con este par de muertos Maldita sea, empezaron los tongos Maldita sea, empezaron los tongos Solo pasan esos tontos Que se vienen, se las escriben y rapean solo con más Es que es lo que pasa dentro de esta jornada ¿Te crees para O? Flow Shady en la plaza Si quieres decirte pues aquí en la plaza Pues te confiaste tanto de tu flow y me hiciste nada Nada, este claro no me sepa Es para O? Shady, saca música de mierda Ey, y solo, solo es un morgoso Por eso es que yo le gano y le mando un para el pozo Por ti, no apuestan ni una luca En cambio por mi los bajos y ducas El dulcito te educa Que habla de para O? Love Shady, si están igualitos te faltan peluca Al para O? Love Shady, a ese tonto Y a ese tonto que dice de ser Slim Shady Maldita sea, es un arraso Hip up de un balazo y a luego le parto al taso Que que es lo que pasa de manito aquí en el beat Que no apuesta ningún peso es lo que tu crees aquí Que por tu flow y por tu competencia en el free Has ganado solo uno y te conformas es ahí Ahí, pero tú tranquilo eres mi zapato ¿Por qué rapeas así, novato? ¿Por qué no estás rapeando así, gratos? Te estás muriendo si quieres yo mismo te remato Tus rimas son todas pendejas De la seriedad se alejan Él quiere ponerse la peluca ¡Pero qué risa! ¡Pero qué risa! ¡No le sostienen las orejas! No, no la sostiene ¿Por qué? ¿Qué? No, no la sostiene En el ADN ¿Pero qué pasa? Yo soy auro Este se pone ese aretito para parecerse a minotauro ¿Qué es lo que dices hermanito? Y no es verdad Al fin y al cabo tengo personalidad Y siempre hice las dos fronteras mi canal ¿Crees que me va a detener una discapacidad? ¿Capacidad? Pero tú tranquilo porque esto es obvio Porque ahorita saben que yo hago que se joda ¡Claro que sí que soy un minotauro, broda! ¡Para cogerme a la vaca de tu novia! ¡Tiempo! ¡No puede ser! ¡Fuerte ese aplauso gente que se escuche! Eso, primero nos ponemos frente a los señores jueces Frente a los señores jueces Señores jueces Deben elegir Deben elegir a un ganador A un ganador A un ganador, muchachos, por favor Solo a un ganador ¿Ya? Listo A un ganador Perfecto ¡Su decisión señores jueces! A la cuenta de 3, 2, 1 A ver, pregunto ¡Dub, dub, 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 dub! ¡Fuerte el aplauso para DUB! ¡Fuerte el aplauso para DUB! ¡Fuerte el aplauso para DLG! ¡Para Kratos y para SAID!